Marciano Tzul Kamal Marciano Tzul Kamal Marciano Tzul Kamal Sobre el caso del nombramiento del nuevo secretario de seguridad pública de Tulum, Marciano Tzul Kamal explicó que por ser un nombramiento que requiere de especial atención por ser prioritario para la ciudadanía de Tulum, se analizan perfiles pero ya se tienen algunos nombres que son evaluados para sacar al mejor. Y se logre cambiar esa percepción ciudadana de inseguridad en este municipio en crecimiento. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.